Volvemos un poco a la actividad muchachos, por fin dejé de tener un poquito de trabajos, dejé de tener pendiente sobre la escuela y tengo tiempo de grabarles a ustedes un video. Juego de armas en Guts. Sí, vamos a regresar un poquito aquí con juego de armas, porque es un modo de juego rapidito, un modo de juego que a ustedes les gusta ver, a ustedes les gusta, a mí me gusta jugar y también les gusta a ustedes jugar, pero cuando ven los videos ustedes no juegan. Entonces, ojo, ¿qué le pasa a este compañero? Lo maté. En fin, no espero muchachos, la verdad, no espero mucho ganar la partida porque no soy muy bueno en Guts, tengo tiempo sin jugar y esta gente no es mala. Entonces, entonces vamos a hacer lo posible, simplemente este es un video así más tranquilito, más para que ustedes vean que ya vamos a regresar a la actividad que más, que nos hacía falta, nos hace falta a todos, todos tenemos cosas que hacer. Y también agradecer a todos aquellos que dejaron comentarios de apoyo en el video pasado, que fue donde yo decidí subirles el motivo y la razón por la que no subí videos tan, tan, tan seguido. Mucha gente me dijo que no había problema y tal, entonces, lo agradezco mucho. Vamos a intentar esto, ¿cómo se puede ganar? Es decir, aquí lo que hay que hacer es básicamente tomar un respawn, porque en Guts no se puede muy bien y la verdad es que a mí se me hace muy complicado este mapa. Es un mapa bonito, pero es decir, ¿cómo les explico esto? Los mapas de Bullet Force, a veces, no siempre, son bonitos, es decir, son mapas bien hechos, son mapas prácticamente todos bien optimizados, pero es decir, los mapas no te dan una jugabilidad de un juego shooter profesional, ¿a qué me refiero? Es decir, los mapas están bien, los mapas cumplen, pero a veces los respawns están muy locos, no sabes por dónde ir, no sabes por dónde te pueden venir y eso es un problema, porque así es muy complicado conocerte los mapas, muy complicado intentar leerlos y, bueno, para los juegos shooter profesionales eso es algo indispensable, algo fundamental. Saber utilizar el mapa es algo que tienes que saber hacer si quieres algún día poder jugar de manera profesional a un juego shooter. Yo lo digo no porque haya jugado profesionalmente a algún juego shooter de Android profesionalmente, pero pues vengo un poquito de consola y te puedo asegurar que conozco cómo deben ser los mapas, pero en fin, por lo pronto hay que aprovechar lo que nos brinda Lucas Wild, esto va 7 a 10. Entonces, ¡ay, muchachos! También otra notición, ¿qué le pasa a este? Otra notición es que, ya saben ustedes, pero llegamos hace poco, sé que voy a morir, pero también lo vamos a matar a él, hace poco llegamos a nada más y nada menos que a los 5.000 suscriptores, claro que sí, para muchos será poco, para muchos será mucho, pero hemos llegado, es una meta que, bueno, me propuse el año pasado, me dije que este año queríamos llegar, quería llegar a los, sé que tengo uno a la izquierda, posiblemente me mate, ahí está, quería llegar, quería que llegáramos con el canal a mínimo 4.500 suscriptores o 5.000, y mira que lo conseguimos poquito antes de diciembre, si tenemos suerte, uy, si tenemos suerte vamos a llegar a los 5.200 o 5.300 antes de que termine el año, les voy a subir un video con cosas que planeo, ¡no! ¿Qué me pasó ahí, eh? Impresionante, se me movió la mirilla, con cosas que planeo hacer para el 2018 en relación al canal, más que nada, cosas que quiero que, no me digas que me lo quitaron, cosas que quiero que pasen, ¿cómo la vamos a hacer? ¿En qué tiempo? No, 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 cómo se nota, cómo se nota que no he jugado en mucho tiempo, ahí está, lo matamos, creo que sí la vamos a ganar muchachos, si ustedes se dieron cuenta que, que bueno, no iniciamos de, precisamente, de la mejor manera, ahí está, tenemos ya el radar, ya, ya, tan rápido el cuchillo mariposa, que yo no lo sé usar, no puede ser, a ver, vamos a intentar, vamos a intentar, bueno, vamos a tirar el radar, ya que lo sacamos, vamos a intentar ir por el de acá, ya, no, 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 este me vio, eh, y va a venir por mí, también tengo uno acá, ahí está, lo matamos, y creo que va a venir otro por aquí, pero este sí me vio, el cuchillo mariposa, no puedo creer que haya gente que se saque nucleares incluso con el cuchillo mariposa, pero en fin, no se preocupen, nosotros a nuestro juego, viene uno aquí, ahí está, lo matamos, y ganamos la partida aquí, por cierto, somos nivel 70 ya, 17 a 9 muchachos, es un video cortito, la reactividad va a regresar un montón, eh, también tienen mi segundo canal de Minecraft, y esas Clash Royale, y cosas así más, ya sabes, en la descripción, ahora sí está el link correcto, si le quieres ir a suscribir, también vamos a regresar ahí con series y actividad muy buena, muchachos, yo me despido, chau, chau, gracias, y nos vemos en un próximo video.